La ficción de TVE ya cumplió 20 años en la pantalla, cuéntame tiene 20 años en pantalla, dado que está desde el 2001 acompañándonos para revivir la historia española a través de las aventuras de la familia Alcántara. Actualmente, están grabando la temporada 22 y todos estamos muy habituados a ver los rostros más conocidos en televisión, pero no muchos saben de dónde ha surgido esta historia y todos los avances que necesitaron para crearla. El verdadero origen de Cuéntame se dio en el año 2000, y para ello debemos remontarnos a cuando Tote Arenas asistió a una ponencia en el ya extinto Laboratorio Fotofilm de Madrid, lugar en el que se realizaban todo tipo de trabajos en relación a la fotografía, el cine y la televisión. Allí se cruzó con Miguel Ángel Bernardo, quien le adelantó que estaba trabajando en una nueva serie. Semanas después, el director de fotografía se reunió en las oficinas del productor en donde también estaba Agustín Crespi, su realizador. Allí se charló sobre la idea de comenzar a crear una ficción diferente, que transportara a todos a una época pasada para narrar la historia de España. Desde ese entonces comenzó a gestarse Cuéntame Tote Trenas se unió a este proyecto sin imaginar todo lo que iba a significar Cuéntame en el futuro para toda la sociedad española. Ese mismo día se debatieron muchos nombres que podrían darle a la nueva serie que narraría las historias de una familia media española desde 1968. El primer título que se filtró en los medios de comunicación fue Nuestro Ayer. Finalmente se optó por Cuéntame para después ser por completo Cuéntame cómo pasó. La tarea más importante para Trenas era crear una imagen fotográfica distintiva, que con los años cualquier espectador entendiera que estaba viendo Cuéntame con tan solo una escena. En ese momento se dedicó a ver películas de la época para no fallar. Por aquel entonces, me vi muchas películas de la época, leí muchos libros, redescubrí muchísimas portadas de discos. Justamente cuando los productores de Cuéntame enviaron el primer capítulo para ser supervisado, TV tuvo una respuesta totalmente contraria a la que esperaba.